Vamos a continuar porque dice la siguiente noticia que Pumpido se prepara para una posible derrota, atención de la amnistía, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y emitirá sentencias tras la de Unión Europea. Dice así el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumba la amnistía, podrá imitar los argumentos y no cantarecir a la máxima corte europea. El Tribunal Constitucional pretende evitar el ridículo objetivo en su decisión sobre la amnistía y ha preferido acogerse ya a la postura judicial de esperar a conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de emitir su sentencia sobre la ley de amnistía. Atención que esto es muy, muy, muy importante porque se las prometían muy felices con la ley de amnistía y ya se están poniendo la tirita antes de la herida. Y es que saben que va a haber una acción prejudicial que va a tombar la ley de amnistía ilegal, antidemocrática, contra el Estado de Derecho que va a aprobar Pedro Sánchez. Y entonces, antes de hacerle el ridículo, pues el sicario pumpido va a esperar a la resolución para comprar su sentencia a la de Unión Europea. Es patético que nuestro Tribunal Constitucional esté en manos de un sátrapa y que lógicamente, en vez de tomar una decisión de acuerdo al Estado de Derecho, la tome de acuerdo a que pueda hacer el ridículo o no. Lo que es también patético es que nuestro Tribunal Constitucional, presidido por Conde Pumpido, vaya en contra, precisamente, contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y contra la Unión Europea. Porque es que ya no nos acordamos del informe de Venecia, lo que decía, que es que no se podían tomar esas determinaciones en contra de la mitad del pueblo español, que esto se tenía que debatir directamente en el Parlamento. Pero es que además estamos yendo directamente en contra. Repito, siempre utilizo el mismo argumento frente al artículo 2 de la Unión Europea, perdón, sí, perdón, de la Unión Europea, frente al artículo 13 de la Unión Europea y frente al artículo, sobre todo para mí, muchísimo más importante, en la directiva 541 del 2017, porque habla expresamente del terrorismo. Y en el terrorismo la Unión Europea no cabe. Y en el caso que estamos amnistiando, y prueba de ello que tenemos las actuaciones del juez, en este momento, del tema del terrorismo, de Tsunami Democratic, que todavía no se han iniciado y que les está llamando directamente para imputarles, directamente por terrorismo. ¿Dónde va a quedar la amnistía cuando un juez, directamente en Cataluña, llame por terrorismo a todos aquellos que han participado, como ha sido Tsunami Democratic y muchos de la gente que están imputados en este momento, investigados en este momento, les llame a declarar. Y el problema de todo esto, además, es que va directamente contra, repito, los artículos 2, 19 y 13 de la Unión Europea, que establecen cuáles son los parámetros directamente que deben conformar las leyes. Y no podemos pasar por alto el tema del terrorismo, porque en Europa no se lo van a tragar. Y directamente, esta cuestión prejudicial, repito, que es tan importante, porque es la única forma de pararlo, y lo sabe Conde Pompido, porque él sabe perfectamente que esto no va a colar, no va a colar en Europa, porque directamente, aunque el Tribunal Constitucional lo avale, la instancia superior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia ya ha dictado sentencia, previo informe, previo deliberación de la directiva, la 541 del 2017, y previo informe de la Comisión de Venecia. Y es que es impepinable. Además, es que lo dejan veridianamente claro. Y en el caso de que fallara en contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entraríamos en una prevaricación directa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero además, es que con esta cuestión prejudicial tan importante, también dejaríamos aparte a Puigdemont, porque Puigdemont no podría tomar su acta de diputado ni podría presentarse a presidente, como bien quiere ser él, a presidente de las provincias catalanas, de nuestra amada Cataluña española, porque estaría en este momento pendiente del tema prejudicial de la Unión Europea.